Buenos días, hoy vamos a hablar de sanidad y el sentido negativo, porque de nuevo el Ayuntamiento de Rigora ha perdido el barco de una serie de ayudas que como fue la Generalitat, también del Partido Popular, para la adecuación, para la reforma o para la reducción de nuevos consultorios periféricos, auxiliares periféricos, de los que nosotros, por suerte, tenemos una población muy dispersa, tenemos muchos y algunos de ellos están en muy malas condiciones. Y hubiese sido un buen momento para solicitar que se pusiesen en condiciones, porque ya digo, hay algunos de ellos que no son de recibo, que se hacienda diariamente a los pacientes que se hacienden. Nosotros, en repetidas ocasiones, hemos pedido que se actuase sobre, por ejemplo, porque voy a citar algunos, por el consultorio de conectividad, que está muy mal, el consultorio de media degua, que está muy mal, el consultorio de la matanza, que a pesar de no estar mal de todo, está muy mal distribuido, está en espacio muy mal aprovechado. De nuevo se ha pasado del plazo. La Consellería Sanidad convocó a los primeros de mayo una serie de ayudas en dos anualidades para estos menesteres. Y acaba de salir la comunicación de las alas a los ayuntamientos que se le han denegado, en el ayuntamiento de gobierno no se le ha denegado, no se le ha denegado porque no se le haya denegado, sino porque no ha tenido la decencia de hacer uso de esas subvenciones que hubiesen venido también a todos los soberanos. Esto, sabemos que no es la realidad que pasa, que hay un poco de desigia ahí, esa vez, en el nuevo gobierno encabezado por Dona Mónica Valente, y, en este caso, al concejal que le adivinuimos este padre con gordo, es al señor Antonio Pich, que no tiene perdón, no tiene perdón de haber dejado pasar esta oportunidad tan buena para desentrar y, en otros casos, construir estas construcciones de lo que hemos nombrado. Nos agradamos mucho que el ayuntamiento de Rafal haya logrado una subvención de casi 600.000 euros para esto, como en este, un ayuntamiento también gobernado por el Partido Popular, y ha hecho uso, como debía de haber hecho nuestro ayuntamiento, de esa subvención ayuda para desentrar o construir los suelos de los periféricos. El porte subvencionaba al 100% la construcción de la obra civil. Eso no entra en los proyectos. En fin, esto lo tenemos, porque técnicos tenemos en el intervento, porque si hubiese hecho cargo de realizar el proyecto. Y vuelvo a repetir que es una pena que se haya dejado pasar de nuevo, como ha ocurrido muchas veces, el poder habernos hecho uso de estas subvenciones, que tanta falta nos hace, porque, vuelvo a repetir, quiero ser reincidente porque, desde luego, la FASIA nos merece los consultorios que tenemos, hay algunos de ellos que están en muy malas condiciones. Y ya, vuelvo a repetir, que este grupo municipal socialista ha repetido en varias ocasiones que hay consultorios y que nos merece estar en las direcciones que están para ver el tema de todos los ciudadanos.